N, ¿dónde estuvo? En Noche al Dente, dale. Noche al Dente, dale. Para, para, saca. No, no, no. No, no, no. Ay, 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 ay. Yo soy acá. Me bailo encima. Me bailo todo. ¿Vamos a desfilar? Sí, sí, sí. Qué lindo público. La boda del copio, mira. Ahí está. Un abrazo, por favor. Katy, cumpleaños para abajo. Ay, sí, por favor. Pero no puede ser. Ella está desfilarando años. Pero se saca de adecuado. Es increíble. Bueno, pará. Es la hermosura. ¿Les gustó el vestido? Vamos a tratar de puntuarlo, por favor. Nuestra amiga, Katy, ¿qué dijo que iba a venir o no? ¿Qué pasó con eso? Sí, dijo que iba a venir. Pero está demorado, ¿no? Estaba conmigo, sí. Vive muy lejos igual, Katy. Vive muy lejos. Y esa, ¿viste que sale con el carrión? Yo cuando he trabajado con ella, en Murasó, sale con el carrión y te lleva una banana, la barrita proteica, dos litros de agua, una... Pará, perdón. Che, se luce mucho mejor así el vestido. Es que lindo. Re lindo. Bueno, va a arrancar. Te voy a decir el orden. Te voy a decir el orden para que se preparen. Va a arrancar Fabián Paz. Va a seguir Valentina. Flopi Fa. Así lo vamos a hacer. Ok. Fabián Paz. ¿Qué decir de Katy? Es el monumento latino. Porque ya no es ni venezolano, es latino. Es nuestra. Bueno, de Latinoamérica. Es Latinoamérica. Espectacular. Me encanta, la amo. Diego. Sí, obvio. Sí. Eslova también está muy bien. Son una linda pareja. Valen. Voto Cantado hace un 10 también. Increíble. Ese vestido le queda hermoso y está divina. Me encanta, aguanta, Katy. ¿No es parecido a lo que tenía Bray y Silenci? No. No. Flopi de sol. Igual a mí me gustó. Monumento a la mujer. Energía. Siempre entrenada. Una piel increíble. Una chica fitness con una garra increíble. Bueno, yo la adoro a Katy, ya lo sabe. Ese vestido es impecable. El pelo. Ese pelo me encanta. Super 10. Felicitamos. Muy bien. Ese auto lo pusieron ahí. Era un extra el auto. Pasó justo y... Pero quedaba lindo. Quedó bárbaro. Qué divino. Qué divino. Pero no al verla ella. Bueno, ¿Fa? Bueno, me parece un super look. Me parece fabulosa. Subo un punto para que su llegada acá y para que nos amiguemos en vivo. 9. Divino. Me encanta. No 10. 9. Muy buenas puntas. Parate, quiero saber, ¿por qué no 10? Para entender, para aprender. Ella va a venir acá, va a gritar, no va a parar. Porque me parece que es muy largo el pelo. ¿Por el largo del pelo? Sí. Ok. Muy largo el pelo. Bien. No te gustó. Te gustó, pero le faltó eso. Bueno, vamos a ver. No, mirá, así como nos robó Coco. Coco le voy a decir ahora. Ya ni voy a decir Janelle. Una cosa es Coco Fernández. No, es otra cosa. Nos robó Coco. Vamos a ponerlo excelente.